Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también. Es muy sencillo, es seguro. Ya lo han visto. Aquí le tienen. El felón, pidiendo que la gente vote por correo para que garantice el cambio, y haciendo referencia a que fue precisamente esta forma de votar la que facilitó un viraje de poder. ¿Qué intentaba decir? Lo descubierto ahora puede contribuir a comprenderlo. De hecho, ya lo trasladó Jorge Buxade por Twitter. Y el de Vox, sin decir nada, lo dijo todo. Ya lo ven. Esas cosas de que una imagen vale más que mil palabras. Pero no se queda ahí. Porque quizá mil palabras de Mario Conde valen más que algunas imágenes. Y desde luego, si constituyen toda una bomba política en relación a ese escándalo de la compra de votos por parte del Partido Socialista. Llegaron al poder en 2018 hablando de regeneración y para luchar contra la corrupción, y ya ven. Pero Mario Conde soltaba lo más importante sobre todo esto, destrozando para siempre a Pedro Sánchez. Su información, como verán, noqueaba al felón. Puede afirmarse que resulta no el mayor escándalo de Sánchez, que también, sino de la propia estructura del sistema político. Era la apoteosis final de la campaña. ¿Qué seguridad tengo? Si todo es mentira. Si el parlamento es mentira. Si el parlamento son dos señoras que se reúnen y con la disciplina de voto le dicen lo que tienen que hacer. Si la independencia judicial es una broma, manifiesta. Claro que hay independencia judicial cuando se trata de arrendamientos rústicos urbanos o de un pleito de terceridad de dominio. Pero cuando hay algo que afecta al poder. Pero ¿cómo va a haber independencia judicial si el mecanismo de acceso a los puestos determinantes del poder judicial se realiza según cuotas de partido? Pero ¿cómo va a ser? Oye, tú eres el que tiene la sentencia. Sí. Ah, mira, es todo. Por supuesto, tú de harás lo que estimes oportuno y lo que tú consideres que debes hacer conforme a la ley. Por cierto, ¿te acuerdas de cuando te presentaste para tal y te...? No quiero decir nada con esto, ¿eh? No, pero vamos, si tú pudieras hacer la sentencia un poco... ¡Así!